Muchas gracias, espero les guste este video Que es único La boda de mi mejor amigo en Oaxaca A partir de ahorita comienza Vamos a darle elegantemente Y pues vamonos para allá Dude I'll close my eyes And you'll fall asleep Got the sinner's dream Falling out to me From Is all this feeling gone All day Put your name on the night Burned high Watch this world from the sky Break down Till the end of the night I'm gonna take these walls down There's nothing Left of me I'm gonna take these walls down Don't close your eyes To sweat To one Since you've fallen asleep ¿Qué pasa con usted? Sí, ¿cómo no? Es que yo estuve un poco sentido Porque no dijo esa palabra de Alguien que se impida Y yo iba a ser Y yo iba a decir Yo Por eso O sea Ya le vi la cara Que iba a decir algo Eh Oaxaca Yo iba a pedir la boda No dijo No dijo Amigos No dijo No dijo No dijo Amigos No, ya vi que Tenía como ganas de decir algo ¿Me quieres casar con Oaxaca o qué, man? No, no No, no No, no Eso es tuyo, papu Yo no me meto en los problemas Yo no me meto en relaciones ajenas, papu No, man No, no Saquen el tequila, lavanda y todo Porque empieza lo bueno Amigos Hermana de Oaxaca Que me obliga a tomar un foto Ok, ¿ready? Eh, porque no hay actista que hace cumbia, bro Amigos, Pancho quiere hacer cumbia Aquí en exclusiva Lo cachamos Con mi productoria El torta Con suerte La verdadera broma, amigos Si, el Oaxaca si nos va a dar de comer Va a ver Va a ver Va a tomar Todo eso Tenemos aquí la comidita Esto si, nos va a tratar bien Era broma Todo eso El Oaxaca tiene corazón, amigos Pero no fue broma Que me mando con las tortillas No, no Porque era pura broma Si nos va a dar de comer Si va a ver Yo andaba de tortillero, güey Espérate, espérate Yo siento que le vamos a hacer El esposito El del novio El del novio El del novio Una palabra ¿Qué se siente? Ya, ya, ya Estamos del otro lado Del charco, amigos Poco contentos Gracias, gracias a Dios Ya soy un hombre casado Un hombre serio No mató las cabezas Ya, ya no mató las cabezas Amigos Hoy voy a matar la dieta Solo porque es la boda de Oaxaca Voy a matar la dieta Que ya llevo por 3 semanas Me voy a atascar a la verga No, dale lo que sea ¡Ahhh Que quiere llorar Ya quería llorar Le dí de acuerdo No lo ve Mucho Le dí de acuerdo Con contacto Y la olvira Y su cara Ella quiere llorar Ella quiere llorar Ella quiere llorar Se lo ve Emociono Me emociono mucho Ya la que quiere llorar No lo ve Le dí tiene ya quiere bailar miren miren es su boda y anda de borracho vamos a comer amigos una buena comida vamos a comer y ahora continuamos blogueando duro se lo vamos a poner una pinche peda con el corto de la mierda a la mierda la dieta dos palabras de aliento primero duro hoy es mi ultimo dia mañana yo me escribo alcohlicos anonimo miren men que cancion te acaban de poner para no me pongan esa porque mas bebo joder la chica tranquilo johnny que esta asomando men no eso es jugo de manzana a juancho no lo suelta su chinito juancho juancho mandilón ahhh ahhh este es el hombre no como papu ahhh 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 y se me casó el oaxaca hijo de su chica ahhh y arriba oaxaca viejon tira 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 vamo esta pinche joda ni a televisa se la quisimos vender este wey hace salud con la voz chela yo con la botella la de rojo miren amigos cuanchos quieren que le sirvan que le sirvan alcohol encima de la cerveza hoy va a valer verga amigos hoy vamos a poner pedos hasta la verga te quiere mixeado men te quiere lucir por su chinita men esa que esta la chinita aqui asi toman en las tribus de guatemala amigos ese muchacho que esta ahi es el cuñado del oaxaca pal mundo papi pal mundo papi pal mundo esa es la nueva palabra amigo pal mundo papi pal mundo papi pal mundo papi oaxaca tuñeta 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 hoy si bro hoy si bro hoy si bro hoy si oaxaca bebe tuñeta ay amigos no vean es la desconocida es la desconocida eh amigo bájale poquito va a ver el copyright en youtube ah el pal mundo papi papi se llama pal mundo papi pal mundo papi pal mundo puñeta 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 pal mundo pal mundo pal mundo oh my god oaxaca va a tener muertos nunca topa oaxaca no tomo tu necesitas uber más allá millón complita si pero ya ya esta bien borracho esta borracho oaxaca amigos ha sido el conteo Johnny Antes de que se casara ya estaba borracho, que caen y tomaba. Pero ya quiere llorar o mentira? Tira la cámara, chiquitame. Mira, mira, ahora si. Chiquitame. Hey, chiquitame. Aquí tenemos a todos amigos cuidándole duro. Ok, unidos, dos, tres. ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Se! ¡Arriba! No sé que le agarre al pinche Oaxaca Casi lo dejamos caer a la verga Si esta pesado el Oaxaca amigos Si esta pesadito verdad La mera verdad esta bien pesado Pero esta así de chiquito Me llega como por aquí Pero esta pesado Va por aquí bebiendo todo Relax, algo tranquilo Acá el tío Yo me nace decir estas palabras del corazón He vivido tantas cosas con él Desde uff Tenía como 14, 13 años Y me siento muy feliz el verte aquí wey Y espero que tu matrimonio con ella dure Y pues ahora ella pasa a ser parte de la familia Como una hermana para mi Y pues que viva el Oaxaca Y de humor no Que piensan salud Quiero darle las gracias a todas las personas que están aquí A toda la familia de mi esposa A todos mis familiares A todos mis amigos que son como mis hermanos ¡Pumbo! ¿Tú quieren saber por qué canto? Cabrón yo no conozco Yo, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dame la persona durmiendo en la sala Sé que te siento si es pobre Por eso nunca se me suena la fama Si yo estoy de donde yo vengo Pero yo guata no tengo Juegos malandro me hendiendo Tu quieres boca plus yo te la vendo la vida culpa se disfruta el carnímono no hay duda developers la unida no sabe que avanza el que ha situación avanza bajo la garganta me busca En el verano, venido de invierno La fama me lleva al infierno Salve por mi solo mi novia con las cinco veces En el suelo de los cuernos Y son cacabuques o mi amor Toda mi ya me quedé de inverno Mi espíritu lo tengo de forma Dejando que me reciclame y te ofrezco Es verga que yo lo he enviado Fuck a hater, yeah, bro Fuck a hater, eh, 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 eh Fuck a hater, yeah, 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 yeah Fuck a hater, yeah, 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 yeah Fuck a hater, yeah, yeah, yeah ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! 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 Ya me puedes seguir en Instagram Marvin Santiago, el mejor editor y director en los Estados Unidos Y lo va a hacer más grande, saludos a todos Y aquí les tengo a todos los feos De todas maneras va a seguir nosotros trabajando ahí ¿Ok? ¿Vamos? ¿Rato? ¡Vámonos después al estudio, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me puedo enojar! Que la señora Oaxaca le llame Juancho ya también, bro Me dijo, me dijo, Juancho toma la foto ¡Ah, guau! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé qué hacer Oaxaca ya ni puede hablar de los borrachos que está, amigo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ada, levanta más! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Monje! ¡Yeah! ¡Para el mundo, papi! ¡Ey! 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 Juan Gabriel no se ha ido. Entró bien diva, viste. Juan Gabriel no se ha vuelto. Pero ya sigue vivo. Cuando el papá de Don Atron pensó en la frontera, se echó un palito. Están sentados. ¡Norda! ¡Woo! ¡Norda! 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 ¡Nordajas! ¡Norda! ¡Norda! ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Que le bavale así o no? A ver. ¡Torta! 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 ¡Norda! ¡Norda me siento yo! Maz Vicente de El Camino title. ¡Ey! Pero sin gorras, sin pachucha, sin gorras Un aplauso para Torta A ver, pánale, pánale, recordamos conmé un poquito A ver, ponme, ponme, ponme Éntala, éntala ahí Este, el bebé era el mero perdiador del pared Hace 28 años Hace 28 años, a ver, repitieron, ¿acuerdas? Porque nos pegamos a los muchachos y nos ponen ahí de vuelta Así es, hasta de 3, por, hasta de 3 traían bien este 3 y 1, 2 ¡Ah, por qué, por qué! Ahora sí ¡Corro! A ver, manana Como los viejos tiempos, carnal Se quitaba la ropa, ¿te acuerdas? Sí, eso yo me acuerdo que se quitaba el saco Y le valía mal esa cosa ¡Nada, me errores! Sí, 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 sí ¡Hoy sí! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡No dale! ¡En el rímen! ¡Hoy sí! Pero mira, yo de todos los de acá, al que siempre tiro esa chingada de seguridad ¡Eso es seguro! ¡Oh sí! ¡A ver, no lo voy a decir! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! 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 ¡Eh! 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 ¡Track! 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 ¡Ah! ¡Eerminiple! ¡Eh! ¡Eh sin! ¡Elliniple! ¡Track! ¡Track! ¡En Commissioner Sac lots ofений! ¡Aoy! ¡Chft! ¡Eyes! ¡Track! 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 ¡Quitmate! ¡Con差不多! ¡V мой papo! ¡Vicky no excepción! ¡Mira la cocina! ¡Mira la cocina! ¡Mira la cocina! ¡Mira los pasos de Cayana amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte aplauso! Amigos, ya nos vamos. Yo me tengo que ir porque tengo un compromiso ahorita en San Francisco y después voy a ir al estudio ya con el Tortas Veterano. Bueno, me meterán a México todavía, pero vamos a ir al estudio a trabajar un tema. Así ya me tengo que ir, pero no me quiero ir sin despedirme de Oaxaca, dar unas palabras chidas y felicitarte, porque ya eres todo un hombre. Me he hecho derecho. Era medio Sigue, sigue todavía, pero pues ya. No, pues muchas gracias a todos los papus que nos están mirando aquí por el canal de mi compa Aarón Echeverría. La boda se puso bien chingona, la de esta mi mujer estaba contenta porque se puso chingona, así que muchas gracias por todo el apoyo y seguimos estando para adelante con la música y con los vlogs, ya saben morros. Sigue siendo el mismo, nada más que con una cabeza ya, porque la otra ya está ocupada. Y bueno, nos queremos hacer lo mejor, no solo yo, sino todos. Ya, chido. Cazadito. Ya saben. Pancho, amigos, se aventó un baile que no sabíamos ni cómo, pero sacó ahí un bailecito junto, a Johnny Mayor que lo vimos después de años. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Hola. Estuvo aquí tortitas. Y bueno, queremos solicitar como equipos a todos, a Oaxacomen. Sigue siendo el mismo trabajo, sigue siendo, nada más que esto es algo personal de él. Su relación con su mujer es aparte, nosotros tenemos nuestro proyecto, por eso es que ustedes van a ver que en el video nos ha activado mucho a la muchacha porque ella, ella no es parte de este equipo, o sea, me entiendes, ella tiene su vida personal, o sea, si ustedes ven que no le enfoque mucho a ella en este video, es porque aquí es para convivir y el enfoque se lo di a él. Este video fue dedicado a él, este vlog, espero se lo hayan disfrutado, hablamos para poder compartir este día y él aceptó, su enfoque fue hacia él, no hacia ellas. Esperemos les haya gustado este video y pues muchas gracias por ver. Felicidades a Oaxaca. Y quiero dejar claro amigos que seguimos echando desmadre, seguimos haciendo música de la buena y espero que seguimos contando con todo su apoyo, la neta, nada va a cambiar, excepto pues que ya estoy casado morro y tengo que respetar a mi mujer así que ya saben. O sea que ya lo que haga ya no sale en cámara. No mames. Un saludo, gracias por todo. Esperen, ya llegó tu límite. Muchas gracias por ver amigos y nos vemos hasta otro video. No, no, no.